Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo Hugo y el día de hoy quiero hablarles de algo muy especial. Se trata de la oración, de la oración del Santo Rosario. La oración del Santo Rosario es muy importante en nuestras vidas y ahora más que nunca. Nos encontramos en tiempos de tribulación. Ya ha llegado el tiempo y es la hora. Ya lo hemos venido madurando y ya lo han visto conforme han pasado los días y los años. Desde cuándo que se nos ha dado aviso. No soy ave de mal agüero, pero definitivamente todos tenemos el tiempo de sufrimiento. Nuestros tatarabuelos lo tuvieron, nuestros abuelos lo tuvieron, nuestros padres lo tuvieron. No nos debe de causar sorpresa que hoy nosotros también tengamos que pasar por esos sufrimientos, tanto nosotros como nuestros hijos. Habrá quienes sufran mucho, habrá quienes no sufran casi nada, pero todo el mundo será afectado. A partir de este mes de septiembre todo será muy distinto. Será distinto. ¿Cómo? No lo sé. Les pido, amigos míos, que oren mucho, que oren el Santo Rosario, especialmente este 5 de septiembre. Ustedes ya han oído los rumores en la internet acerca del día de septiembre 23. Ustedes ya lo han oído. No es coincidencia. Hay muchísima gente que está teniendo sueños, revelaciones, presentimientos, miedos, alegrías. Claro que el sufrir no es nada fácil, es muy difícil, pero es necesario que suceda. Tenemos que sufrir, tenemos que tener tribulación, muchas veces personal, muchas veces de familia, muchas veces colectiva, de naciones. Porque es necesario que crucemos por la tribulación para poder ganar la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esto? Yo no tengo idea. Lo que sí sé, y se me ha dicho, es que vamos, o va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¿Qué significa eso? Realmente no sé. Simplemente que va a estar todo bien. No sé qué significa eso. Pero lo que sí sé es que se me ha encomendado orar. Y tú, amigo, te invito a que ores el Santo Rosario. Es muy importante. Estos días, como todos los otros días, les invito a orar el Santo Rosario. Por lo menos tres veces al día. Les voy a ser sincero, a veces uno está tan ocupado que apenas y puede hacer uno. Así es la vida del cristiano moderno, una vida muy ocupada. Pero es cuando más esfuerzo tienes que hacer para orar, para orar completamente. Un rosario, si es posible, un rosario por día. Es muy importante. Si puedes hacer un rosario por día con tu familia, mejor. Si pueden hacer un rosario a la semana, muy bien. Oren, oren, oren. Arrepéntense. Arrepiéntense. Arrepientémonos de nuestros pecados. Envendemos nuestra vida. Es muy difícil. Es muy difícil porque el pecado es muy grande. El pecado anda como león enjaulado. Pero más grande es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enfocarnos, pues, en nuestra salvación. La salvación de otros y la conversión del mundo entero. Esto, amigos, es nuestra arma para el final de los días. Lo que viene no se sabe. ¿Quién sabe qué será? Lo que sí sé es que hay que encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo. Tomarás un agua bendita y bendicirás toda tu casa, tus propiedades, tus perros, tus mascotas, a tu familia. Cada día bendiste con agua bendita. Y encomiéndate al Señor. No sabemos qué viene. No sabemos qué va a ser. Lo que sí sé es que son momentos de tribulaciones. Pero todo va a estar bien. Como les digo, todo va a estar bien. Es muy difícil mantenerse en oración. Yo lo sé personalmente porque yo lo vivo. A veces me es muy difícil. Me da flojera. Me da huevonada, como decimos en México. Y no quiero. Prefiero ver un video, prefiero hacer otra cosa, descansar, que hacer una oración. Nos da mucha flojera. Y eso, queridos amigos, es un ejemplo de cómo nos estamos alejando del Señor. Tenemos que orar. Hay veces que por enfermedad o por alguna razón no pude ir a misa. Hoy me sucedió eso. Mi esposa se enfermó un poquito. Tuve que cuidarla. Pero después tenía que irme a mi trabajo. No pude ir a misa. Ese es un pecado hacia la iglesia. Tiene uno que confesarlo. Tiene uno que enmendar. Pero Dios es misericordioso y entiende las dificultades que muchos tenemos. Pero nunca se te olvide orar. Nunca se te olvide orar. Tenemos que orar. Yo te lo digo. Es muy difícil a veces. Muy difícil es a veces hacer la oración. Te enfrías. Y hay que calentar los motores. Es cuando más a fuerzas hay que hacer el esfuerzo de orar el Santo Rosario. Queridos amigos, los dejo, no sin antes bendecirlos porque el Señor te bendice. Así como me bendice a ti, te bendice a ti. Queridos amigos, no puedo enfatizar más. Es tiempo de que oréis. Ora, por favor. Ora. Por lo menos un Rosario al día. Si puedes. Primero te arrepientes de tus pecados y después haces tu oración. Amigos, Dios los bendiga de verdad. Los ampara y proteja. Y pidamos pues por la conversión, la reparación. Por la conversión de muchos corazones a través del mundo. Y por la paz. Pero ante todo, que se haga la voluntad del Señor. La voluntad del Señor se cumplirá la voluntad. Amigos, pasen muy buenas noches. Hasta pronto. Bye-bye. Amigos, pasen muy buenas noches. Gracias.